En el sistema informativo INRAI, el imparcial, presentamos el Zonajero Político. Ya son en Colombia a las siete de la mañana, ocho minutos, siete cero ocho. Se está moviendo fuertemente el Zonajero Político en toda la región del Tequendama. Muchas reuniones, decisiones importantes, coaliciones previas a la definición de un candidato, etc. Pues hacen parte de ese día a día y de ese Zonajero que hacemos seguimiento permanente aquí en nuestra estación de radio. Y desde el día de ayer, pues anunciamos el resultado de la reunión que sostuvo el Partido Liberal el sábado pasado en el municipio de La Mesa con miras a definir quién es o quién va a ser su candidato a la alcaldía para la elección del mes de octubre. El señor Diego Barrera, Ayala, pues ha sido escogido precisamente por la colectividad como candidato designado. Él está con nosotros a esta hora de la mañana. María Victoria, ¿cuál es el perfil de nuestro invitado? Bueno, el señor Diego Barrera es administrador público con conocimiento y experiencia de más de trece años en la administración pública territorial. También se ha desempeñado como líder comunal y campesino del sector cafetero del municipio de La Mesa. Don Diego, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Juliet, Victoria, Guillermo, Steven. Muy buenos días a todas las mesunas y los mesunos que escuchan Cristalina y a todos los que escuchan Cristalina en todo el país, porque esto lo escuchan incluso por fuera de Cundinamarca. Bueno, pues inicialmente, ¿cómo se siente con este espaldarazo que le da al Partido Liberal? Feliz. Este es un propósito. Primero, agradecer sinceramente al directorio ampliado del Partido Liberal colombiano. Yo venía haciendo un proceso independiente con el propósito de servir. Someto a consideración, porque siempre he sido mi hoja de vida del Partido Liberal. Ellos, durante un proceso democrático que duró un poco más de un mes, donde presenté la hoja de vida con los soportes, me acogen, me abren un espacio y, afortunadamente, y gracias a Dios, el sábado soy designado como candidato del Partido Liberal. Y en ese orden de ideas, ¿qué viene a continuación? Estamos en la previa, diríamos, de lo que es este proceso electoral 2023. Claro que sí. Yo creo en el voto programático, porque es un mandato constitucional. Y nosotros vamos a administrar la mesa con programas y proyectos a partir de un programa que tiene que montarse con las comunidades. En ese sentido, en ese momento, y como la administración va a ser gerencial, estamos montando un equipo administrativo para la gerencia de campaña, para el tema administrativo. Eso estamos haciendo desde el mismo sábado, en la noche, estamos en ese proceso. Bien, quiero devolverme un poco a su escogencia, porque usted nos dice que fue un proceso de un mes. Habíamos tenido conocimiento de acercamientos del Partido Liberal con otros candidatos. ¿Y cómo termina siendo Diego Barrera el designado para llevar este val que es tan importante en el ejercicio político y democrático que se cumple en el país? ¿Qué pasa internamente para contar ya con esta designación? María Victoria, el Partido Liberal es un partido socialdemócrata, donde son escuchados todos, todas las personas que desde el comienzo quisieron participar o manifestar una intención inicial de participar en el Partido Liberal, son excelentes. Tenían cada uno sus propósitos, finalmente a partir de estudiar incluso ciertas posibilidades de acción o de emprender su tema político, toman diferentes decisiones. Entonces, quedamos en la contienda electoral interna, Fernando Velázquez y Diego Barrera al final. Sí, y me llamó mucho la atención un comentario que usted dejó en su cuenta de Facebook, donde dice, bueno, que se pueden corregir algunos errores cometidos en el pasado relacionados con la función pública y dice usted que lo carismático se puede corregir y lo risueño. ¿Qué le dijeron en el partido después de que resultó elegido? ¿Que le faltaban estos componentes? Bueno, o sea, yo soy serio. No soy el más carismático y el más saludable, eso se puede corregir. Pero en el partido he sido auténtico, como siempre lo he sido. Yo soy un campesino, yo soy un comunal y yo soy tal como me escuchan y como me ven en este momento. Entonces, yo no puedo cambiar mi esencia. Y ellos, pues, me conocen. Yo siempre he sido liberal y ellos conocen, digamos que siento que es una casa y ellos conocen. Finalmente me conocen, no solo en esa casa, sino en el territorio, porque, pues, finalmente yo soy independiente. Yo toco las puertas del partido porque me considero liberal y conocen mi forma de ser y es muy difícil uno cambiarla. Pero sí, pues, es una observación que me han hecho en el tema de ser más saludable. Pero quien me conoce sabe que yo soy una buena persona, sano y con unos buenos propósitos para la mesa. Pero complementando también esa línea que usted escribió, ¿cuáles errores, cree usted, le atribuye la comunidad de la mesa al Partido Liberal del pasado? No, ahí no hago referencia al Partido Liberal. ¿O por qué entonces usted dice que esas cosas que hay que corregir asociadas a la cosa pública? Muchas veces quien ha sido ordenador del gasto comete errores. En la administración pública la administración cambia todos los días. Uno hace solo lo que dice la norma, excepto lo que prohíbe la norma. Está demostrado históricamente que una cosa, pues, es estar detrás o por fuera del poder y otra estar dentro. Una cosa es ser candidato o hacer parte de una oposición y otra es liderar el proceso en un municipio. Usted, que ha trabajado obviamente en la función pública, que ha estado muy atento, ¿qué nos puede explicar sobre esa situación y cómo verla para que se entienda un poco? Porque de acuerdo a lo que usted dice, pues, es verdad, uno no puede cambiar de la noche a la mañana, ni tampoco la intención es que su base o su manera de hacerse cambie. Pero obviamente hay cosas que en lo público no gustan, a veces unas palabras o una expresión que no caen bien. Hay que aprender en muchos casos a ser políticamente correcto y que cada vez esto tal vez se aleja un poco más de lo que está pasando en el país. Pero en ese orden de ideas, usted que tiene el conocimiento, ¿cómo darle manejo a ese tema? Estar por fuera y estar dentro del poder. Bueno, le cuento un poco, Jimmy, hacia atrás. Yo he apoyado procesos de campañas políticas, he apoyado la formulación de programas de gobierno en otros municipios, pero en la parte programática. He acompañado a alcaldes como candidatos y después como alcaldes. Pienso que uno no puede perder la esencia. Uno tiene que ser quien es. No es lo mismo ser candidato que ser alcalde, no es lo mismo ser ciudadano que ser alcalde. Porque el alcalde asume un montón de responsabilidades. Y en ese orden de ideas, ¿cómo ve al municipio de La Mesa? Bueno, el municipio de La Mesa es un municipio que tiene que ser visto como una ciudad moderna. El municipio de La Mesa tiene que ser un municipio muy fuerte en lo turístico, en lo comercial, pero también en lo agropecuario en armonía con el medio ambiente. Desafortunadamente, posiblemente por unas fallas en planeación, hemos tenido temas de movilidad, hemos tenido temas con el espacio público, hemos tenido temas en el sector de las vías terciarias con problemas. Pero es un municipio que tiene mucho potencial para ser administrado como una ciudad moderna, como una ciudad limpia, como una ciudad ordenada. Y si tuviera la posibilidad de conversar con el alcalde Humberto Segura, ¿qué le diría? Le diría que hay cosas muy positivas, se han visto obras, se han visto temas sociales, pero hay cosas que hay que corregir en temas de planeación. Dentro de esa labor que usted ha venido realizando, de ese estudio para poder llegar hoy a representar ya prácticamente al partido liberal, ¿qué cree que es lo más importante, lo que usted llamaría más la atención de lo que ha aprendido en este ejercicio? Bueno, lo más importante es obrar con honestidad, con transparencia, ser franco, pensar en que el único propósito, y lo digo como comunal, es poder llegar y brindar una oportunidad de bienestar para las mesunas y los mesunas. Entonces, tenemos que pensar que si nosotros, o sea, el que no nace para servir, no sirve para vivir, dice una frase, y eso es como lo más importante, yo pienso, de quien se mete y quiere administrar la cosa pública. Don Diego, hay dos líneas ahora del liberalismo, una, la tradicional, la de César Gaviria, la de toda la vida, y otra que nació tras la candidatura del actual presidente de la República, Gustavo Pérez. Los denominados liberales progresistas. ¿En cuál de las dos líneas está usted? Yo soy liberal. Yo soy liberal. Pero es petrista. Del partido liberal colombiano. No. Nosotros, un grupo de liberales, que incluso va a servir cuando estemos en el gobierno, porque desayunamos con el ministro actual del Interior, hicimos parte de una apuesta a nivel nación. Pero acá es otro video, perdóname la expresión, y aquí nosotros vamos a arreglar la casa. Hemos estado desde el sábado por la noche hablando con mucha gente de muchos partidos y movimientos que les gusta el proyecto político, el proyecto programático de Diego Barrera. De todas las corrientes políticas. Y todos son absolutamente valiosos. Sí, esto es importante entenderlo. Y en el orden de día, sobre todo, don Diego, si usted revisa, pues obviamente que no ha estado fácil ese rifirrafe que se está viviendo al interior del gobierno nacional y donde César Gaviria ha sido protagonista. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo ve usted, después del discurso del pasado lunes del presidente, de las reacciones del Partido Conservador, de lo que ha venido ocurriendo con el tema del Partido Liberal y pues obviamente los demás movimientos políticos? ¿Cómo ve usted ese panorama en el corto plazo? ¿Qué cree que va a suceder desde lo que usted gusta y conoce de la política? Bueno, yo creo en la institucionalidad, en la democracia, en el diálogo. Sé que el presidente tiene una responsabilidad muy grande con el país porque hubo más de 11 millones de personas que votaron por él. Él tiene que ser consciente que el país está dividido y tiene que primar el diálogo. Yo pienso que con lo que pasó hace unos días de la ruptura con la estructura que venía apoyando el Congreso, digamos las mayorías, se rompe un poco la línea inicial que quería el presidente. Pero estoy seguro que va a primar el respeto a las instituciones porque hay un respeto muy grande por la Constitución Política del 91, donde el Partido Liberal con nuestro presidente César Gaviria y el actual gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, fueron protagonistas y la Constitución lo primero que quiere, lo primero que pregona es el respeto a la democracia y a las instituciones. Don Diego, hablemos un poco acerca de lo que, con lo que usted arrancó, el tema de su esencia, de no cambiar su forma de ser y es que hay que contarle a los oyentes, porque hay muchas personas que de pronto no lo conocen, acerca de esa aspiración que usted siempre ha tenido desde que estaba en el colegio, porque es que esto viene desde que usted estaba terminando sus estudios a nivel ya secundarios y empieza usted ese proceso a tener como ese gusto por el apoyo, por la ayuda a la comunidad y por ser líder. Entonces, avanza en ese proceso y pues llegar a este punto no ha sido fácil. Cuéntenos un poquito de manera resumida cómo ha sido ese proceso. Bueno, Juliette, te cuento rápidamente. Yo estudio Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública de SAPSED Central de Bogotá, después de salir de la finca, como nos pasa a muchas muchachas y muchos muchachos del campo, salgo, voy a Bogotá, estudio, estudio de noche porque me toca trabajar de día. Como le ha tocado a muchos. Sí. O nos ha tocado a muchos. Sí. Y bueno, en el programa de gobierno hay unas apuestas para que la gente de pronto no le pase lo que nos pasó a nosotros. Gracias a un tío, logro sacar mis estudios adelante incluso y al trabajo en la noche que hacía. Tenía un hermano gemelo que tenía también el sueño de servir. Es lo que me tiene aquí y mis dos hijos, un hijo de dos años y un hijo de tres años. Mi hermano que en paz descanse. Y desde que estábamos en el colegio, pues esa vocación de servir. Me meto a la Junta de Acción Comunal en el año 2010, ya siendo profesional, porque la misma comunidad me dice, Diego, usted siempre le gusta estar metido en temas de la comunidad, porque no le hace. Y yo, bueno, le vamos a hacer. Y siempre hemos estado pendientes ahí. Apoyamos, por ejemplo, actualmente a la Junta de Acción Comunal en Payacal y a otras juntas siempre apoyando. Y eso va por dentro. A mí me gusta servir. Yo quisiera que un día mis hijos y los mesunos tengan una calidad de vida mejor. ¿Se siente usted en ese momento capacitado para llevar las riendas de un municipio? Absolutamente. Yo fui secretario de gobierno un periodo, trabajé en la Cámara de Comercio de Bogotá, trabajé en el Acueducto de Bogotá. He acompañado a muchos alcaldes y alcaldesas del país. Considero que un alcalde debe tener conocimiento, experiencia y liderazgo, pero sobre todo honestidad y transparencia. Y creo que, pues, son cualidades que hacen que yo voy a ser alcalde de la mesa con Dinamarca. Don Diego, en este panorama que vemos para las elecciones de este año, vemos realmente propuestas nuevas y propuestas jóvenes, independiente, obviamente, de los movimientos a los que representan. Hay nombres frescos, hay gente con ganas de hacer cosas, de, pues, obviamente, poder llegar a ser alcaldes de sus municipios. En el caso puntual del municipio de la mesa vemos eso, vemos que realmente, como se dice popularmente, hay sangre nueva dentro del trabajo, al menos en los nombres que quieren aspirar. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, Jimmy, mire, todos los candidatos y las candidatas que aspiran hoy a la alcaldía de la mesa son buenos, tienen capacidades. Si se meten en esto es porque quieren servir. Bienvenidos los nuevos liderazgos, porque necesitamos renovar la política. Yo veo la política no como de enemigos, sino una competencia para tomar el timón, en este caso. Pienso que con estos 33 partidos y movimientos que hay se abre un abanico para que quienes quieran participar puedan hacerlo. Bien, en este momento y por diferentes colectividades e incluso también por el proceso del movimiento significativo de ciudadanos, pues hay varios candidatos, hay varias personas que están postulando su nombre a ser como usted, aspirantes a la alcaldía de la mesa. De esos nombres que suenan y porque la pelea es peleando, porque usted ya empezó a darla y ahora tiene una gran sombrilla, un gran paraguas que lo cobija, que es el Partido Liberal Colombiano, ¿con quién siente que le va a tocar más duro? No, con todos, porque a todos los respeto y estoy seguro que todos en este momento que están diciendo que quieren ser alcalde, tienen capacidades y posibilidades de ser alcaldes o alcaldesas de este municipio. Bueno, pues don Diego, ha sido usted muy amable por acompañarnos, por venir a Cristalina en esta mañana y pues nos interesa muchísimo enriquecer el debate, de eso se trata, y que la comunidad tenga la posibilidad de escuchar por medio de Cristalina las propuestas, conocerlos a ustedes como candidatos, como representantes de esa misma comunidad y como personas, como seres humanos que pues como todos nosotros viven el día a día en este país. Lo importante es que realmente la comunidad sepa escoger y que tengamos la mejor opción en la alcaldía. Le deseamos éxitos y continuaremos conversando. Muchas gracias, Jimmy Javier, y muchas gracias a todos por la invitación. Un saludo fraterno a todas las mesunas y a todos los mesunos. Es Diego Armando Barrera Ayala, quien pues ya se perfila como candidato del Partido Liberal, ha sido designado precisamente como candidato por ese partido para enfocarse a las elecciones que se llevarán a cabo en el mes de octubre. Son las siete de la mañana, veintiséis minutos. En el sistema informativo Inray, El Imparcial, presentamos El Zonajero Político. En el sistema informativo Inray, El Imparcial, presentamos El Zonajero Político.